La misión te invita en todo octubre a ir descubriendo el rosario. Se pueden agregar al terminar cada misterio algunas jaculatorias que son oraciones breves, encendidas de amor y de cariño, que dirigimos al Señor, a la Virgen Santísima y a los santos, para mejor mantenernos en la presencia de Dios a lo largo del día. Ellas puede ser, oh Dios mío, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no adoran y no te aman. Descubriendo el rosario